No estás así, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Ahora que te acuerdes si no estás conmigo No estás así, quiero desnudarte a esos despacito Dormo en las carreras y hago un laberinto Ya se abre tu cuerpo todo un manuscrito Ya estás así Má, 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 má Tú te joc plainta por un sueño Dorme no canти Má, má, má Sará, má Má, má, má Má, má BTS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!